Chepi, sí mi linda, sí, pero mira, es que estoy trabajando, estoy trabajando, ¿no? Pero después, después. Hoy comienzo a dar simplificación de radicales. Después que termine esto, voy y corro allá donde estás tú. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, hoy vamos a comenzar con simplificación de radicales. Para ello, vamos a redefinir, o vamos a retomar, las partes de un radical. El índice, el signo radical, la cantidad subradical. Ya sabemos de dónde surge el concepto de raíz enísima de un número. Y identificando su parte, cantidad subradical, índice, signo radical. Pero puede darse el caso donde A, la cantidad subradical, se puede expresar en términos de una potencia A a la M. Voy a quitar acá, raíz enésima de A a la M. Y otra expresión. Toda expresión radical puede ser cambiada a términos de una potencia. Una potencia, una potencia de exponente fraccionario. Una potencia donde el exponente, la cantidad subradical, pasa como numerador, y el índice de la raíz pasa como denominador. ¿Cuándo la expresión radical es simplificable? Siempre y cuando M sea mayor o igual que M. Vamos a ver los casos donde esto tiene una aparición. Primer caso, que M sea igual a M. Raíz M de A a la M. Expresándolo en términos de una potencia. A, N sobre M. Se simplifican y me va a quedar igual a A. Y en el caso B, donde M sea mayor que M, ¿qué hacemos? Vamos a dividir el exponente entre el índice. Vamos a suponer que me resulta como cociente X y como recibo Y. Estoy trabajando de manera literal. Estoy suponiendo, en este caso, el cociente es el exponente que sale. Y el resto, recibo el exponente que queda en el interior de la raíz. O sea que me quedaría X. A a la X. Exponente de la cantidad que sale. Raíz N de A a la Y. Retomando, divido cuando el exponente, la cantidad subradical, sea mayor que el índice, voy a dividir el exponente entre el índice. Lo que me resulta como cociente es el exponente del que sale. Lo que me resulta como recibo, el exponente de la expresión que queda en el interior de la raíz. Como un ejemplo de lo que acabamos de ver, voy a proponer varios ejercicios. En este caso, que fue algo también visto en clase, cuando la raíz visiblemente no tiene índice, se le considera como índice 2. Ya sabemos que, de igual manera, todo número que visiblemente no tenga exponente, se le considera como exponente 1. O sea que tenemos acá, en este caso, al expresarlo en términos de una potencia, 2, el exponente 1, el índice 2. En este caso, antes de comenzar nosotros a expresar en términos de una potencia, vamos a factorizar ese 8. 8 es un número par, dividido entre 2. O sea que quedaría raíz cúbica de 2 a la 3. Al expresar en términos de una potencia, me queda 2, 3 sobre 3. El 3 como numerador, cuando viene de la cantidad sobre radical. Y el 3 como índice, al denominador. Aquí podemos simplificar y me queda sencillamente 2. De igual manera con el 32. Par. 32 es 2 a la 5. En este caso, el exponente de la cantidad sobre radical es mayor que el índice de la raíz. Dividimos 5 entre 3 a 1, 1 por 3, al 5, 1 por 3, 3 al 5, 2. Exponente que sale, exponente que queda en la raíz. Se me quedaría 2, un solo 2 sale, raíz cúbica de 2 a la 2. 2, raíz cúbica de 4. Vamos a ver qué aprendimos hoy. Comenzamos por parte de un radical. Seguidamente expresamos el radical en términos de una potencia. Eso fue lo que nos dio la oportunidad de ver bajo qué condiciones podíamos simplificar. Simplificamos. Cuando le poniste la cantidad sobre radical, era mayor que el índice de la raíz. Vimos los casos de simplificación. Hicimos ejemplo. Repasen tu casa. ¿Aló? Sí, mi amor. Sí, ahora ya. Ya acabo de terminar. Sí, voy para allá. Voy para allá corriendo. No te preocupes. Bueno, hasta un próximo encuentro, muchachos. ¡Chau, brome! ¡Chau! 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 ¡Chau!